Había un barco en medio del mar y de repente se desata una tormenta y empiezan las olas contra el barco a todo lo que da. Había también alrededor otros barcos más pequeños que lo estaban atacando con la intención de hundirlo y destruirlo. Y después de un tiempo llega un momento de crisis en la tripulación de este gran barco y empieza la gente adentro a tener diferentes opiniones y deja de haber unión bajo el mandato del capitán. Así empieza uno de los famosos sueños de Don Bosco, un gran santo que a través de sus sueños solía dar grandes mensajes de fe y reflexiones del evangelio y de la iglesia. Y como continúa este sueño de Don Bosco, en medio de ese caos en el que estaba el barco, de repente salen dos columnas del agua. Primero una columna enorme con una estatua de María y otra más grande con una hostia. Y en ese momento el capitán, cuando ve lo que sucede, entiende perfectamente lo que significa y ordena al equipo a ir hacia las columnas. En ese momento se une el equipo bajo el mandato del capitán, van hacia las columnas y se empiezan a anclar como pueden a las dos columnas para que quede la nave en medio. Y en ese momento los enemigos, por más que intentan, no hay manera de pasar las columnas. No entienden por qué, pero no pueden hacer nada. Así que huyen y viene una gran paz. Hoy creamos experiencias. No buscamos solo teoría, la verdad. Es cierto que en la iglesia hay una riqueza increíble en lo que es la experiencia de Dios y de la fe. Pero por más bello, verdadero y profundo, termina siendo inaccesible para la mayoría de los que estamos sedientos de Dios. Por eso este podcast te ofrece esta riqueza a través de experiencias, a través de la vida de un seminarista y de las personas con las que se irá encontrando en su camino para enriquecer tu experiencia de Dios. En el noviciado que estoy ahora está a 10 minutos del centro de peregrinación mariana más visitado en Baviera, en Alemania. Le llaman a este pueblito el corazón de Baviera. Y aunque es un pueblito de poco más de 10 mil habitantes, la gente sabe que si no has ido a este pueblito, no has conocido Baviera. Me recuerda a algo así como Cuatro Ciénagas en México. Es un pueblito de 10 mil personas, pero quien ha ido sabe que es el corazón de México. Que si no has ido a Cuatro Ciénagas, no has ido a México. Y no me pagaron, no es un patrocinio, tampoco es el tema. Pero la verdad es que siempre que voy a este pueblito me recuerda a Cuatro Ciénagas. El punto es que hace unas semanas un evento en este pueblito, un congreso eucarístico, que se organiza cada año aquí en la diócesis. Y el tema principal de este año fue la adoración. Fue un evento como Dios manda, como los alemanes saben hacer eventos. Si alguno conoce el estilo alemán de organizar un evento, pues ya se lo podrá imaginar. Al principio esperaban, no sé, entre 400, 500 personas. Y al final fue un evento de 1,600 personas en un fin de semana, con conferencias, misa, talleres, adoración, testimonios, cafés de networking espiritual para conocer a más gente y demás. ¿Y esto qué tiene que ver con el sueño de Don Bosco y con el tema que vamos a platicar hoy? Pues calma, que ya irá haciendo todo sentido. Y precisamente la idea de este podcast es ir compartiendo lo que pasó en este fin de semana poco a poco y de ahí sacar temas, experiencias, opiniones que también te dejen a ti algo para pensar durante esta semana y seguirlo meditando. Y al final, sin notarlo, al pasar de las experiencias, pues vamos a ir profundizando un poco en el tema. Lo primero que pasó fue la cena de pre-inauguración, la típica cena antes de un evento en la que invitan a todo el staff para ser mística además y también para poner ahí las líneas y los primeros avisos y todo esto. Y después de la cena ya nos íbamos a regresar al noviciado y nosotros participamos ahí como staff porque además de que somos jóvenes a los que no nos tienen que pagar y hay muchas cosas en las que se puede utilizar ese tipo de personas. También pues para cosas de liturgia, todas las misas, la misa con el obispo, las exposiciones, los momentos de oración, pues ayudábamos ahí en la liturgia, que también para nosotros era un regalo. Y al final de esta cena íbamos ya de salida y vi ahí el típico cuarto donde está la crema del staff una noche antes del evento, ahí tratando de solucionar todos los problemas y los pendientes que quedan por hacer, sabiendo que no van a dormir toda la noche porque hay que sacarlos antes del evento. Yo cuando vi eso dije no puede ser, que fomo. Qué envidia en español internacional. Pues por ese ambiente que siempre se hace en esa noche antes y le dije pare, tenemos que ir a ayudar, hay que estar ahí. Entonces total ya fuimos los novicios, fuimos a ayudar y lo primero que vi cuando entré a ese cuarto fue un grupo de señores y un grupo de viejitas poniendo las acreditaciones en el plástico de los gafetes preparando los kits del siguiente día y dije no puede ser. Y quizás es una experiencia muy tonta, pero para todo quien ha estado involucrado, no sé, en alguna jornada muy bien de la juventud o en misiones juveniles, lo que sea, sabe ese fuego, esa alegría de estar una noche antes del evento con todos los demás preparándolo y ambiente, dando vida al evento. Y llegar yo con todas las expectativas que teníamos de este evento y ver que el staff era un grupo de señores y de viejitas muy felices, mis respetos. Pero en ese momento dije, ¿dónde estamos los jóvenes? ¿Dónde está esa esperanza de la iglesia, ese futuro? Y es algo en lo que sabemos que la iglesia ha insistido mucho últimamente. Y es la primera vez que me empezó a tocar experimentarlo como del otro lado de la moneda en la realidad de la iglesia, pues en Europa y en Alemania, que también muchos conocerán, y empezar a profundizar esa gran pregunta en el corazón. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde estamos los jóvenes? Y la respuesta a esa pregunta salió el siguiente día, al inicio del evento. Había dos hermanos que acababan de llegar aquí al noviciado, venían de México también, y pues no hablaban nada alemán, llevaban una semana de haber llegado. Nos los mandan también con nosotros a recibir a la gente para decirles dónde están las inscripciones, dónde está el guardarropa, explicarles un poco, darles la bienvenida. Y fue impresionante el fenómeno de estos dos hermanos atacados de la risa, gritando, dándole la bienvenida a la gente cantando sin saber una palabra de alemán. La gente sacaba de onda, no les entendía nada, pero felices. Y gente incluso que casi se pone a llorar como de la alegría de verles y saber que eran seminaristas y que eran jóvenes que estaban como apoyando en el evento y convencidos de lo que estaban haciendo. Y eso fue como la introducción al evento, el decir efectivamente, por más que lo hemos escuchado mil veces, hacen falta los jóvenes y no da igual lo que hagamos o no hagamos. No es indiferente a la iglesia, no es indiferente a la misión. Ese fue el primer sabor con el que empezó el evento. Después de la inauguración hubo una plática, un testimonio que era de los más esperados al inicio. Era un expositor americano, un señor ya grande y pues era al que todos querían ir. No había diferentes talleres y testimonios a la vez y todos querían inscribirse a este. Sabían que había venido desde Estados Unidos solamente para dar su testimonio y que hablaba del tema de la adoración por las vocaciones y tenía un apostolado grandísimo y todos querían ahí escucharlo. Sin echar rollos de todo lo que contó el señor, algo que me llamó a mí muchísimo la atención, después de que él habló de su parroquia y cómo él empezó a hacer adoración por las vocaciones y todos los frutos que empezó a dar y tal. Cuando fue el Papa Juan Pablo II a Estados Unidos, cuenta él que se juntó con otro grupo de señores jóvenes en aquel momento y dice que le podemos regalar al Papa en esta avenida, como agradecimiento y tal. Se les ocurrió mandar a hacer unas custodias para que el Papa las bendijera y prometerle que se iban a utilizar solamente para hacer adoración por las vocaciones. Y contaba él que cuando fue y le platicó eso al Papa y se las presentó, lo primero que dijo el Papa Juan Pablo II fue ¿y esto por qué no se está haciendo en todo el mundo? ¿Por qué no lo están haciendo todas las diócesis? Cuando escuchó lo que había pasado en la suya y cómo empezó a haber frutos de vocaciones por la adoración. Y entonces él le dijo pues tenemos que hacer esto más grande. Entonces mandó a hacer cientos de custodias iguales para pedirle al Papa que las bendijera y distribuirlas por todo el mundo para hacer adoración por las vocaciones. En total, el apostolado había crecido muchísimo y había dado muchísimo fruto y era todo un testimonio y al final del evento cuando enseñó la foto de las custodias que le llevó al Papa y empezó a contar de qué movimiento apostólico era cuando él hizo eso nos dimos cuenta de que la custodia que hemos utilizado en el noviciado pues de los últimos, no sé, 10, 15 años por lo menos desde el último año y medio que he estado en el noviciado la custodia que hemos utilizado para hacer adoración todos los días era una de esas custodias que él había presentado al Papa para que las bendijera y luego me puse a pensar y me di cuenta que cuando estaba en Monterrey en el grupo de jóvenes con el que trabajaba la custodia con la que teníamos nuestras adoraciones de todos los jueves era una de esas custodias también y fue impresionante cosas que ni siquiera tenía yo en mente y todo lo que había hecho este señor detrás escuchándolo como un mero testimonio y luego darme cuenta de que era una de esas custodias a las que yo había estado de rodillas por horas pidiendo por las vocaciones eso fue algo que solamente me pegó muchísimo y siguiendo el tema de la oración después de ese testimonio hubo un break y ahí hubo la verdad es que momentos de platicar con gente y de conocer gente de todos lados de conocer a la iglesia en Alemania cómo piensa la gente y demás y después hubo una conferencia que fue como la magno conferencia del fin de semana de un padre muy famoso alemán el padre Buop y esta conferencia también fue todo un show porque estaban estos dos hermanos que acababan de llegar y yo intenté traducirles de alemán a español iba y como primero tratando de entender y luego tratando de traducirles y como ya se imaginarán primero estaba ahí en una esquina del auditorio para no hacer tanto ruido y llega una viejita y me empieza a regañar porque estamos platicando los jóvenes siempre están ahí platicando entonces nos mandan hasta atrás por ahí platicando no sabía que le estaba traduciendo y dije bueno aquí atrás ya no nos van a decir nada entonces ya se ve ahí traduciendo y llega otra vez una señora enojada y nos corre y nos mandan afuera entonces tal terminamos la conferencia afuera de todos modos escuchaba y yo ahí les iba traduciendo pero fue un tema que en el momento no lo entendí muy bien lo he seguido meditando y es algo profundísimo es algo que quiero compartirles para todos los que tengan esta sed de conocer un poco más de lo que significa la adoración lo que es la adoración y la pregunta que hacía era ¿quién eres tú y quién soy yo? dirigiéndolo a Dios evidentemente dice todos los problemas que tenemos en la adoración que todos los hemos tenido y él se ponía en primer lugar un santo sacerdote ya grande y decía vamos a la adoración y decimos ¿qué estoy haciendo aquí? esto no me sirve de nada una hora, media hora, lo que sea de estar en silencio viendo a alguien algo que no se mueve, que no habla que no cambia mi vida no cambia mi realidad simplemente estoy aquí y ya y todos hemos tenido esa experiencia en la adoración decir es que no entiendo por qué estoy aquí si viene mucha gente o las capillas de adoración perpetua pues si tengo mi turno y qué bonito pero luego ¿qué? y empezamos a, no sé como a dudar realmente del hecho de la adoración y una de las cosas que él empezaba a explicar que hace la adoración en el corazón aunque no nos demos cuenta era que sana las falsas imágenes de Dios y sabes perfectamente de lo que te hablo porque aunque no seas consciente lo has experimentado y lo hemos experimentado todo el tener falsas imágenes de Dios en el Antiguo Testamento se habla muchísimo de cuando los judíos hacían dioses con las manos los famosos ídolos que era que se olvidaban de Dios ese famoso becerro de oro y hacían un Dios con sus propias manos porque como el Dios era demasiado grande y no lo podían entender y se les hacía algo lejano preferían hacer su Dios con las manos su propio Dios con sus propios criterios y eso mismo nos pasa y eso mismo nos cura la adoración porque nosotros tenemos nuestras propias imágenes de Dios y sufrimos toda la vida por vivir bajo estas imágenes en primer lugar no sé el Dios observador en la típica imagen de que Dios te ve todo el tiempo de que sabe todo lo que estás haciendo y de que nunca te deja de ver de que nunca te deja de vigilar y si hiciste algo mal lo sabe perfectamente y lo vio toditito o el Dios vengador que nunca se le va a olvidar algo que hiciste mal ese pecado que cometiste ese error nunca se lo va a olvidar y cada vez que te acuerdes es como una herida decir hijo de Dios no me ama y me está recriminando porque es un Dios vengador o un Dios rencoroso o un Dios explotador que tengo que ser perfecto porque porque es lo que me dicen todos los días o que vivo deprimido porque cada vez que voy a misa o sea me doy cuenta de que todo lo hago mal de que todo es pecado de que todo me hace daño y de que no puedo hacer nada que no ofenda a Dios y entonces yo mismo me voy creando esa imagen de Dios que no me deja vivir en paz y la adoración va sanando todas esas imágenes porque es lo que lo que tanto hemos escuchado en estos últimos años que ha que ha que ha llegado al corazón de muchísima gente dejar que Dios sea Dios y eso es lo contrario a lo que habla del Antiguo Testamento ese error de los de los judíos de hacer un Dios con sus propias manos nosotros nos creamos nuestra propia imagen de Dios y eso es lo que más daño nos hace y en la adoración con ese pedazo de pan que no lo podemos controlar que ahí está y no habla aparentemente y no se mueve dejamos que Dios sea Dios y se entregue en la manera en la que nosotros no comprendemos y se entrega con amor a nosotros total siguió ahí con la conferencia y y pues fueron temas que que luego en los momentos de adoración porque al final de cada día había como tres horas de adoración con confesiones y testimonios y demás y era un momento pues de todas estas cosas irlas profundizando y de ver a tanta gente como deseosa de sentir a Dios de experimentarle era algo impresionante y terminando esta conferencia fuimos al al saloncito del staff donde hay ahí café y no sé galletas y demás como para descansar y había una señora viejita que estaba en la esquina sentada sola y un momento pensé como que ir ahí a socializar y platicar o mejor ya me quedo aquí y dije la verdad es que flojeran o sea estar platicando y ni hablar alemán y hacerle esfuerzo de entender y al final fui como a saludarla y a platicarle y decirle que somos seminaristas y ella empezó a contar ahí de su vida y al final una de las conversaciones que más me golpeó de todo el fin de semana fue una señora que hace poco se había convertido y que había sido protestante toda su vida y después de ir platicando con ella por qué se había involucrado en este congreso y por qué estaba tan metida en la iglesia y tan feliz y tan apasionada sobre la adoración empezó a platicarme o sea era una ya una viejita una señora grande y empecé a platicarme como si fuera una niña chiquita de todos los tesoros que hay en la iglesia católica que para ella eran nuevos o sea la eucaristía la misa los sacramentos el sentido de ser iglesia de ser familia tener a María como madre y eso seguía ahí sin fin yo solamente empezaba callado a decir todo esto lo he tenido toda mi vida y lo he dado por supuesto y a veces como me da igual incluso porque lo he tenido toda la vida y fue algo que me ayudó a darme cuenta en un país en el que en el que no todos son católicos y muy pocos en realidad hoy en día al tesoro que es esto en la iglesia tengo que tocar el timbre porque ya va a ser ahora quien lo viseado y pues por más podcast no hay dejada responsabilidades pero total después de esa plática con la señora fue este momento de adoración de tres horas impresionante con confesiones y testimonios y momentos de alabanza y demás y no por terminar no quisiera terminar con un comentario negativo pero también es una opinión que creo que hoy en día de eso se platica mucho y voy a dar yo mi opinión mi experiencia y lo dejo también a su criterio y que lo sigan reflexionando y creen su propio criterio en su experiencia si algo si yo diría que faltó una cosa en ese congreso fue silencio y digo que hubo muy poco silencio había cada día mínimo tres horas de adoración con el santísimo expuesto y creo que hubo poco silencio si quiero decir con esto obviamente no me refiero que es malo todas las canciones y las alabanzas eso es importantísimo de hecho cada vez que discutimos esto me recuerdo al evangelio que dice Jesús a los que estaban tratando de de alabarle y llegan los fariseos y les dice dígales que se callen les dice Jesús si estos se callan gritarán las piedras porque así es porque la grandeza de Dios hay que gritarle hay que cantarle eso es buenísimo pero creo que hoy en día como en ningún momento de la historia huimos del silencio y este huir del silencio es porque tenemos miedos a esa gran pregunta que de la que hablaba el padre quién eres tú Dios y quién soy yo y encontrarnos con nosotros mismos y buscar a Dios eso tenemos miedo y para mí la respuesta es cómo oraba Jesús y te dejo a ti crear tu propio criterio pero si nos preguntamos cómo oraba Jesús Jesús oraba a solas en silencio y a su padre y esta opinión que creo que hace falta hoy en día experimentar el silencio no la digo como un experto en teología ni como un sacerdote con experiencia en todo tipo porque no lo soy soy un joven de 22 años pero si lo digo como un novicio que ha tenido en las últimas 70 semanas de su vida adoración prácticamente todos los días media hora en silencio y a solas con el santísimo y después de experimentar día a día lo que es ese profundo silencio ese descubrirme a mí mismo ese descubrir a Dios esa gran pregunta quién eres tú y quién soy yo me atrevo a decir con toda confianza que si algo faltó en ese congreso y creo que algo nos falta a los católicos de hoy es aprender a estar en silencio aprender a gozar del silencio y a encontrarnos con nosotros y con Dios en el silencio y ahora que terminamos hablando del silencio el libro que les voy a recomendar esta semana es del Cardenal Zará y se llama precisamente La Fuerza del Silencio es un libro en formato de entrevista en el que él va pues tocando el tema a través de preguntas y lo va a ir profundizando de diferentes puntos de vista de diferentes enfoques y pues creo que si a alguien le interesa ese tema del silencio de la adoración sabiendo la importancia que tiene especialmente en el mundo de hoy pues es el libro La Fuerza del Silencio del Cardenal Zará no me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni Whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas una familia espiritual un grupo de personas en un ambiente de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es que no te